La norma. La norma nos plantea muchas preguntas. ¿Qué distingue lo normado y lo normal? ¿Legislaba el pueblo normando? ¿Es la norma la que ratifica el patrón o es la excepción la que confirma la regla? Si eras mujer en el mundo occidental en 1965, esto es lo que te pedían para abrir una cuenta de banco. Si eras mujer en el mundo occidental ya bien avanzado del siglo XX, necesitabas el permiso del marido para obtener dinero de forma oficial, necesitabas el permiso del marido para tener trabajo de forma oficial y en suma necesitabas un marido porque el sistema te obligaba en el papeleo. La mujer que quería ser independiente tenía delante una vida de ventanillas donde día tras día y mostrador tras mostrador le repetían que, a la vista de lo que mandaba el reglamento, necesitaba sacrificar su independencia para cumplimentar los formularios. Si buscaba un jerarca por la vicaría y pasaba por el aro del anillo obligatorio, se ahorraba un problema usted y otro yo y este papel entonces lo arreglábamos en un momento. La mujer que se emancipaba tenía que buscarse la vida en los caminos no oficiales, lo cual la obligaba a lidiar con los caprichos del potentado, que en los países de economía de mercado significaba lidiar con los jerarcas financieros, en los países invadidos significaba transigir con los militares de ocupación y en los países de posguerra significaba lidiar con los adinerados del comercio negro. En todos los casos era un terreno frágil donde al menor descuido estabas vendida y te encontrabas en la calle. La mujer independiente que lograba navegar ese mar de tiburones tenía una marca visual muy determinada que se musicó en este famoso pasodoble de 1926. La chica del diecisiete lleva zapatos de tafiletes, un gorero de trancopete y abrigo de pedigilí, los guantes de cabriguilla, media cechera con esquina, y dice la chiquilla, como en París. Por eso a las asesinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta se la dicen al pasar. Mientras el ciudadano medio apenas tenía un traje remendado para pasear los días festivos, la chica del diecisiete vestía como en París. Tenía mucha ropa e infinidad de accesorios y cambiaba constantemente de modelito. La ley le impidía vivir por su cuenta, así que la mujer que quería emanciparse debía evitar los embelecos que la harían terminar entrampada. Y para ello se necesitaba mucho valor, tener mucha fortuna y ser un tanto especial. Por eso precisamente era habitual al despreciarlas diciendo que eran una cualquiera. El perfil de chica que sortea la jerarquía con atuendos vistosos y planta cara a la autoridad tuvo en la prensa alemana un icono muy concreto. Lili, un personaje de cómic del dibujante Rainer Beutland. Lili se empezó a publicar en 1952 en las páginas del tabloide Bild Zeitung. Sus viñetas se convirtieron inmediatamente en una sensación con sus trajes en desavillé, sus medidas de vértigo y sus desplantes a los agentes del decoro. Se hizo tan famosa que al año siguiente de su aparición el periódico comercializó muñecas del personaje. Por entonces las muñecas infantiles tenían cuerpo de niño, así que entenderán que lo que el periódico vendía era una muñeca para adultos, que se regalaba en las despedidas de soltero y se colocaba en el retrovisor de los coches y en el panel de mandos de los aviones. Lili era el icono sexual de la época, una contestataria que sabía disfrazar sus desplantes con inocencia y mostraba su irreverencia con desparpajo. La muñeca alemana destacaba sobre todo por su impresionante armario y se fabricaron para ella más de 200 uniformes e incluso tuvo su propia película, Lili, una chica de la gran ciudad. Dos años después de su materialización en plástico, un matrimonio norteamericano de vacaciones en Alemania, vio con sorpresa cómo su hija se encaprichaba con una de esas muñecas para adultos que mostraban una mujer atractiva y adulta. Ruth y Elliot Hander, que eran productores de juguetes, decidieron fabricar una copia, seducidos por el interés de su hija, que se llamaba Bárbara, y de su hermano, que se llamaba Ken. Una muñeca que tomó el nombre de la niña y que presentaron en 1959. Con Goss presenta el fabuloso mundo de Barbie con sus numerosos vestidos y su mobiliario. Qué guapa y qué vestido, corto o largo. Se mueve como las modelos, con elegancia. Viste un sensacional vestido largo y una capa de pieles. Un collar como este solo puede llevarlo Barbie. Y su nuevo vestuario de gran novedad. El éxito de Barbie fue arrollador y cinco años después la empresa norteamericana compró los derechos de la alemana Lily para retirarla del mercado. Así, la muñeca para adultos se convirtió de repronto en muñeca infantil. En el laboratorio todo contenido para adultos que se trasvasa al mundo infantil nos llama poderosamente la atención y por eso nos hemos preguntado. ¿Cómo pudo Lily pasar de contenido adulto a contenido infantil? Cuando Lily se convirtió en Barbie, conservó sus imponentes medidas corporales y su desbordante fondo de armario. En su paso a lo infantil no hubo problema ni con su complexión ni con sus complementos. Lo que la hacía propia de adultos no eran ni sus proporciones anatómicas ni su ostentoso tren de vida. Lily pasó a ser infantil porque dejó de ser contestataria. Los desplantes que Lily hacía a los agentes de la autoridad y a los guardianes de la moral se pueden recitar uno tras otro repasando los viejos chistes de prensa. Pero de Barbie no tenemos ni una sola frase. En el laboratorio celebramos estos tiempos en los que las mujeres pueden tener una cuenta de banco y lo que les venga en gana sin que las leyes les obliguen a tener una tutela masculina. Pero nos alertamos con esos reportajes frecuentes donde los informativos denuncian, alarman y protestan las medidas anatómicas de la muñeca porque el cuerpo moldeado en plástico viola las proporciones de una figura médicamente saludable. Tal vez porque ya somos adultos nos preocupa menos lo que le han quitado en las caderas y más lo que le han quitado en el carácter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!